Sonido Audisão Audisão Llamas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un evento más De la empresa Audisão Bienvenidos a la nueva era de los sonidos en Morelos Y este es el estilo y el sabor Nuestro objetivo es que tú disfrutes de este evento al máximo Hoy disfrutarás de un espectáculo vanguardista con más de 10 años de experiencia Con la mejor música, el mejor ambiente, las mejores mezclas Todo está listo y preparado para que tú vivas de un evento impresionante En cabina, en cabina, Regino DJ Regino DJ Regino DJ Originarios de Yautepec Morelos Ahora, radicando el spa, Yautepec Morelos Aquí, iniciamos Esto es la presencia Regino DJ Audisão Sonido Audisão Iniciamos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil